Ok, voy a grabar esta canción especialmente para mi bebé Le compuse esta canción y espero y les guste a todas las gentes y todos los que están esperando un bebé Con mucho cariño, dice así Tengo tantas ganas de mirarte De tenerte entre mis brazos y abrazarte Eres luz que Dios te puso en mi camino Llegaste de otra dimensión, amor mío Eres alguien especial que viene a mi vida a cambiar Un regalito pa' mi alma Un angelito que del cielo me manda Yo te quiero por amor Y te espero con pasión Para que traigas alegría A nuestras vidas Eres alguien especial que viene a mi vida a cambiar Un regalito pa' mi alma Un angelito que del cielo me manda Yo te quiero por amor Y te espero con pasión Para que traigas alegría A nuestras vidas Para que traigas alegría A nuestras vidas A nuestras vidas Y si les gusta Si me pueden dar una sugerencia Para este video Con mucho gusto Gracias Gracias